13. Quizá el número que hace esta relajación para dormir te haya hecho plantear seriamente si escucharla o no. No olvides que es la número 13. Tal vez seas de esas personas que creen que un número puede ser el encargado de una desgracia. ¿Eres supersticioso? Puedes pensar que el número 13 antes de dormir tal vez no sea lo más conveniente. Podrías tener un sueño abrupto, o tener terribles pesadillas, o despertar mañana en un día nefasto. Y no sería de extrañar, a ese pobre y desdichado número se le teme desde hace muchos siglos. Nada más lejos de mi intención, como sabes, un descanso correcto es fundamental para nuestra salud, y por nada querría yo intoxicártelo con viejas creencias heredadas de generación en generación desde tiempos inmemoriales. Seguro que esta noche tendrás suerte y te dormirás pronto. Si tú lo crees, así será. Colócate en la posición que prefieras para dormir. Intenta que sea cómoda, que no tengas que moverte. Ahora toma una respiración muy profunda. Retienes el aire un par de segundos, y a continuación lo sueltas muy lentamente, pero sin forzarlo, vacíate por completo. Repítelo un par de veces más. Ahora continúa respirando serenamente. Comienzas a sentir como con cada exhalación va saliendo de ti todo lo que te contamina, todo lo que has arrastrado del día, toda la negatividad, toda la angustia. Inspira. Inspira y exhala tranquilamente. Ahora debemos relajar el cuerpo. Comenzamos por los pies, sobre la cama, nota su peso, nota cómo se relajan. Notas también el peso de las piernas. Notas también el peso de las piernas, de la cadera. Notas como toda la espalda se va relajando. Notas como todo. Notas como todo. Notas como todo. Los hombros. Notas como todo. Notas como todo. Los dedos se relajan completamente también. El cuello. Toda la cabeza, el cuero cabelludo, la mandíbula inferior. Tenemos el cuerpo ya relajado completamente. Continúa respirando tranquilamente. Ahora visualiza un punto de luz muy intensa que aparece justo en el centro de tu corazón. Al principio es solo un punto, muy pequeñito, pero emite una luz muy fuerte. Visualiza tu corazón fuerte y vigoroso y esa luz en el centro. Mírala. Obsérvala. Es una luz blanca. Es una luz que tranquiliza. Es una luz que ahuyenta el miedo. Ahora ese punto de luz se convierte en una pequeña esfera. Con cada inspiración esa burbuja comienza a crecer y a crecer. Pronto, tu corazón ya se encuentra encerrado en su interior. Con cada bocanada de aire, esa burbuja va creciendo más y más. Ahora ya tu pecho se encuentra dentro de ella. Sigue creciendo hasta que encierra tu vientre, tus hombros, la cadera, la cabeza. Sigue creciendo. Tus manos y tus pies ya se encuentran dentro también. Imagínala como una pompa de luz. Lo has dejado todo fuera. Aquí no hay pasado ni futuro. Este es tu ahora. Aquí estás a salvo. Aquí estás en paz. ¿Notas paz en el interior de esa burbuja? No solo debes pensarlo. Debes creerlo para que dé resultado. Como la suerte. Dime, ¿sabrías enunciar el significado de la palabra suerte? ¿Sabrías decir exactamente lo que es? Recuerda que la hay buena y la hay mala. Ya el diccionario nos da una infinidad de acepciones en función del uso que le demos al vocablo. Lo cierto es que no sabemos muy bien definirla. No sabemos exactamente cómo es ni cómo funciona, pero creemos en ella fervientemente. No olvides que en ciertos casos, como el ejemplo del número 13, lo llevamos arrastrando desde hace incontables generaciones. Tanto es así que el miedo irracional a ese número tiene ya su propio nombre. Triscaidecafobia. De entre todas las supersticiones, analicemos la del número 13. La referencia más antigua se remonta al Nuevo Testamento. Se dice que en la última cena, trece eran los comensales y que uno murió justo después. También se atribuye a un martes 13 la caída de Constantinopla, allá por el siglo XIII. En la Biblia, el libro del Apocalipsis comienza precisamente en el capítulo 13, y en la cábala judía se mencionan tres espíritus malignos. Sin embargo, parece ser que el hecho histórico que marcó el principio del fin para este número se halla a comienzos del siglo XIV, cuando, bajo las órdenes del rey Felipe IV de Francia, los caballeros templarios fueron capturados y juzgados por la Santa Inquisición por crímenes contra la cristiandad. Sucedió el viernes 13 de octubre de 1307. A partir de ese momento, el miedo a esa cifra fue creciendo hasta hoy, que a veces llegamos a convertirlo en algo que rosa el absurdo. Existen ciudades en cuyas calles no hay número 13, o que no tienen línea 13 de tranvía. Hoteles que presintan la habitación que lleve ese número, sino la planta 13 al completo. En algunas aerolíneas han optado por suprimir la fila 13 de asientos. Viajar en martes 13 trae malfario. Incluso el décimo tercer arcano del tarot es la muerte. Si eso es lo que la sociedad culturalmente nos ofrece, como para no tenerle miedo. ¿Por qué sabrás que se trata de eso, de miedo colectivo? Tal miedo provoca que se actúe de forma acondicionada o que se acepten situaciones impuestas. Lo cierto es que repasando algunas de las catástrofes más importantes de la humanidad, no se atisba ese número por ningún lado. Guerras mundiales. Hundimiento del Titanic. El terremoto de Haití. La irrupción del volcán Krakatoa. Y seguro que si repasas las fechas más tristes de tu vida, tampoco te lo encontrarás mucho. Al menos, no más de lo que pueda parecer cualquier otro número. Y aún así continuamos teniendo esa cruel aversión hacia él. Seguimos sometiéndonos a su influjo. Por si acaso. Y lo mismo pasa con todas las supersticiones. Derramar sal. Romper un espejo. Pasar por debajo de una escalera. Y si no lo tienes en cuenta tú, ya habrá alguien que te lo recuerde. Alguien con aún más miedo que tú. Afortunadamente existen remedios para paliar tanta mala suerte. Hay una infinidad de cosas que puedes hacer muy fáciles y todas a tu alcance. Puedes tocar madera. O cruzar los dedos, que dicen que aleja a los malos espíritus. Como si los malos espíritus pudieran verse intimidados con tan escasa defensa. Puedes hacerte con una herradura y si es de siete clavos, mejor que mejor. En algunos lugares da suerte llevar una pata de conejo. Claro que alguien tendría que haberle dicho al conejo que tener una pata le traería mala suerte. Otra alternativa, algo más complicada, sería tocarle la joroba a un jorobado. Por cierto, ¿qué ocurre cuando un jorobado se somete a una operación quirúrgica para eliminar su joroba? ¿Pierde la suerte o la gana? Y antes de la invención del calendario, ¿alguien se encargaba de controlar los días de mal agüero? Si le tienes miedo al viernes 13, puedes vivir en Italia. Allí se le teme al viernes 17. O en China, donde el número fatídico es el 4. O incluso puedes elegir tu propio número de mala suerte. Si te alejas y lo observas en su conjunto desde cierta distancia, verás que raya el disparate. La superstición no es más que un miedo irracional y sin sentido que hemos heredado. En realidad, no va más allá. Y tú, ¿crees que eres una persona afortunada? ¿O crees que has estado conviviendo con la mala suerte? Imagina que juegas a los dados. El juego consiste en sacar el número mayor de puntos posible tirando dos dados sobre la mesa. La mayor puntuación sería de 12 y la menor de 2. Con una sola tirada, tienes una probabilidad entre 36 de ganar. Lo curioso es que puedes lanzarlo 100 veces y no obtener el resultado deseado. O una sola vez y sacar los ansiados 12 puntos. En realidad, todo ello responde a una ciencia matemática desarrollada desde hace mucho tiempo. El cálculo de probabilidades. Sabemos que el azar es caprichoso y en ocasiones parece no tener sentido. Pero si tirásemos los dados unos 3 millones de veces, la combinación del doble 6 aparecería aproximadamente una de cada 36 veces. Es así, es una ley matemática. Ahora dime, ¿en realidad crees que hay alguien ahí tirando los dados por ti? ¿Decidiendo tu suerte? ¿No te has planteado que podrías ser tú mismo? Pensemos en alguien con suerte, pero de la buena, de la que hace que te salgan dos 6 en la primera tirada. Puede ser tú, alguien que conozcas, o simplemente puedes imaginarlo en tu cabeza. Seguro que es una persona alegre, que acepta las cosas como son, y que cuando se cae, aprende y se levanta. Es una persona que cree que mañana le va a pasar algo bueno. A veces parece algo despreocupada, casi insensata, pero se quiere y se acepta como es. Siempre alberga la esperanza de que todo va a salir a pedir de boca. Siempre lleva una sonrisa puesta, y las cosas parece que le van bien. Es una persona optimista. Ahora intenta visualizar una persona con mala suerte. Probablemente no haga falta describirla. La pregunta que yo me hago es, ¿qué viene primero, la suerte o el optimismo? Esa persona es optimista porque tiene suerte, o tiene suerte porque es optimista. ¿Tú qué opinas? Parece ser que el optimismo atrae la suerte. Creer que las cosas van a salir bien es tan poderoso como creer lo contrario. En ambos casos estamos atrayendo hacia nosotros lo que pensamos, lo que creemos. El optimista ve retos donde el pesimista ve problemas. El optimista se pone metas y disfruta en el camino que le lleva a obtenerlas. El pesimista directamente no se pone metas porque cree que no las va a cumplir. El optimista es perseverante. El pesimista se rinde a la primera de cambio. Sin embargo, ser optimista no significa superponer nuestro ego por encima de todo lo demás y vivir en una nube. Ser optimista es tener fe en uno mismo. Es mirar la vida con una sonrisa. Es evitar pensamientos tóxicos, derrotistas y sin esperanza. Es aceptar. La suerte no es más que un recurso que utilizamos para eximirnos de toda responsabilidad. Si algo salió mal probablemente fue porque era martes 13 o porque me crucé con un gato negro la mañana anterior. Como siempre, buscamos fuera de nosotros lo que solo hallaremos en nuestro interior. Supongamos que dentro de un mes tienes que dar una charla ante numeroso público. Cada vez que el pensamiento arriba a tu cabeza sientes que la angustia se apodera de ti. Estás viviendo ese momento antes de que llegue. Y además lo visualizas con tus peores temores. Y te queda un mes. Obviamente esa estrategia no funciona. Una charla de 10 minutos que podríamos disfrutar dejamos que se convierta en un mes de puro terror. ¿Y si cambias la maniobra? Primero intenta pensar lo menos posible en ello, salvo en los momentos que dediques a prepararlo. Y cuando estés en la tarea, hazlo concienzudamente. Eso te dará seguridad y con ella llevas medio camino recorrido. Cuando recuerdes el evento, haz un esfuerzo por que el pensamiento sea positivo. Imagina que te sale a la perfección. Todos te sonríen y te felicitan. Con esta alternativa no solo aumentas las probabilidades de éxito, sino que lograrás frenar la angustia que te supone. ¿Y si descubres que te gusta? ¿Y si encuentras una faceta de ti que no sabías que tenías? ¿Y si has nacido para eso? No importa si tienes miedo escénico. Muchos conocidísimos actores lo tienen. No eres diferente, ni incapaz, ni menos que cualquiera. Eres tú, con tus valores y tus talentos. Con tus miedos e inseguridades. ¿Es que crees que hay alguien que no los tenga? Acéptate como eres y disponte a cambiar lo que no te gusta de ti. Naturalmente me dirás que cambiar no es tan fácil. Claro que no. Lo fácil es no hacer nada y permanecer en una situación que no te gusta, pero que la tienes controlada. Sin embargo, tampoco es imposible, ni mucho menos. Para empezar, haz un balance de tu vida y agradece lo que tienes. Cuida tu autoestima. Valórate. No te compares. Defiende siempre tu propia singularidad. Recuerda que eres un ser único. Intenta tener una visión más positiva de todo. El mundo no está contra ti. Ni lo ha estado, ni lo estará nunca. Supera los fracasos con entereza. Aprecia a los que te rodean y escúchalos con empatía. Sonríe más. Utiliza afirmaciones positivas. No critiques a los demás. Al contrario, sé compasivo con los errores ajenos. Recuerda que tú también los cometes. Destierra de tu corazón el rencor y la envidia. Si lo piensas bien, son dos emociones que solo te hacen sufrir a ti. Ya sabes, vigila lo que dices y vigila lo que piensas. Al final se trata de empeñarse en ser feliz o empeñarse en ser desgraciado. Recuerda que la vida pasa en un suspiro. Si comienzas hoy, en un mes habrás cambiado. Nuestro cerebro es moldeable como un trozo de arcilla. Solo tienes que tener la determinación de cambiar y fe en ti mismo. Cuando llegue ese momento, te darás cuenta de que tanto los problemas como las soluciones están dentro de ti. Entenderás que el mundo puede verse desde distintas ópticas. Y que eres tú quien elige. Tú eres la causa, no el efecto. Ya no necesitarás de supersticiones a quien echar culpas. Y comprenderás que ser supersticioso trae mala suerte. Nunca olvides que para llegar a la meta, sea cual sea y esté donde esté, al menos debes dar un primer paso. De lo contrario, siempre estarás a la misma distancia de ella. Recuerda que no tienes que ver toda la escalera. Con tener claro cuál es el siguiente escalón, es suficiente para empezar. Confía en ti. Que descanses. Buenas noches. Pues... Tu tensas. Cao. Primero. Lo otro. Solo. Meta. Gracias. 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 Gracias.